Muchos no han llegado. Muchos no han llegado. Bueno, lo tenemos en contacto a Nico... El otro participante. Sí, el otro participante, mi querido amigo Dani. Sí, sí, sí. El otro contrincante. Claro, el otro contrincante. Vamos a hablar por un lado a Nico. Nico Piñera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿me veo? ¿Me escucho? Te ves, te escuchás perfecto. Está saliendo muy bien. Nuestro amigo que le decimos a la gente que no está viendo, que obviamente es el hijo no reconocido, nieto. Ya nieto podría ser, te digo, de Slash, obviamente. ¿En qué año naciste, Nico? Esto ya se lo preguntamos. 99, tengo 21. Es un déjà vu esto, ya lo hicimos. No, no, por ahí coincide con una de las visitas de Slash al país y... Claro. Apa, bueno, no, 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 no. Puede ser, ¿eh? ¿Estuviste indagando eso? No, no quería hacer la primera pregunta así tan incisiva, pero... No, está bien. Las visitas fueron en el 92, 93 con Guns N' Roses y 95 con Snape Peek. Después vino en 2007, creo, para el Kidman Rock. Sí, y vino con Miles Kennedy también en el 2010. Sí. 2010, 2012, 2015 y 2019. Bueno, así que... Creo que vino igual en el 2000, por ahí, con la segunda formación de Snape Peek. Creo, no sé. Bueno, pero... A confirmar. Lo interesante es que no nos están ganando los números. Vos sos hijo de tu padre, te quedaste tranquilo. O sea, no sos hijo de Darth Vader, ni nada del estilo, ni Slash. Gracias, Nico. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste este verano? Te vimos ahí que estuviste practicando en los videos de Instagram con tu banda, que es Artillería Oficial. Sí, la verdad bastante bien. De hecho, los extrañaba. Son un programa muy bueno. Y nada, dentro de todo el verano bien. Estuvimos con la banda ensayando casi todos los fines de semana. De hecho, si se puede hacer una pequeña publicidad... Por favor, adelante. Venga. Este sábado, este sábado 27 de febrero, con Artillería Argentina, nos vamos a estar presentando en Doctor Tazo, del Centro de Escobar. Muy bien. Las entradas pueden adquirirlas en puerta a 200 pesos y toda ayuda que sea bienvenida. Se los agradeceríamos muchísimo. Perfecto. Estamos hablando de nuevo Doctor Tazo, no el que está en la entrada. Le decimos a la gente que es oriunda aquí de Escobar, es el que está sobre Río Adavia, entre Tapia de Cruz y Don Bosco. Un lugar muy bonito, al aire libre. 35 de mayo hoy, Don Bosco. ¿Qué dije yo? Tapia de Cruz. No, no, perdón. 25 de mayo. Hoy ando muy mal, no tome la pastilla. A pasitos de la estación. A pasitos de la estación, sí. Un lugar al aire libre, con protocolo, así que pueden ir tranquilos. ¿A qué hora esto es, Nico? Aproximadamente a las 10 de la noche, más o menos. Bueno, muy bien. Vamos a saludar también, para que no se ponga celoso del otro lado, a Guille. Guille Barra, que también tiene su proyecto. Es el contrincante de Nico. Lo tenemos ahí, lo estamos viendo. A ver si se desmutea, Guille, la palabrita de este que hemos aprendido en estos meses. Mientras tanto... Ahí está, ahí está. Ahí se desmuteó. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué haces, Guille? ¿Estás en tu búnker de cosas retro o no? No, no, no. Sí, traje algunas cositas nada más. Ah, ok. Pero bueno. Guillermo, además de ser un gran guitarrista, como lo va a demostrar hoy, es coleccionista de cosas retro, de los 80, por ahí, si no me equivoco, ¿no? O te vas más atrás también. No, 80-90. 80-90. 80-90. Cosas como Game Boy, Seca Electric, consolas de videojuegos. ¿Qué tenés ahí? Más consolas que otra cosa. Más consolas de todo, un poco de consola. ¿Esas consolas? Y después, vinilos. Ah. ¿Esas consolas son de colección o las usás para jugar también? ¿O están ahí guardadas y...? No, cuando pinta, la conecto. Muy bien. ¿Cómo te sentiste esta vez con los fucking tracks? Y fue un poco más desafiante, porque no estoy acostumbrado a tocar esos temas y, no sé, ese tipo de pistas y hay que enseñársela un poco, ¿no? Sí. ¿Cuál costó más? Y la lenta. No sé si ya puedo tirar spoiler o no. Sí, sí, sí. Imagine. Imagine es como muy... Uy, no, me lo spoileó. No, no. Cancelá el homenaje a John Lennon. Hay que decir que, bueno, le decimos a la gente que la producción, que es sin precedentes, ha elegido temas conocidos. Conocidos, un poco más engorrosos, como para que ellos puedan explorar todas las versatilidades de la guitarra, del universo musical, para poder desplayarse un poco más y que no sea siempre bla, 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 muy rockero, ¿entendés? Muy bien. Está muy bien. Igual lo tiramos igual, ¿eh? No sé, no importa. Escuchame, Guille, DeLorean, que es tu banda, que tenemos la remera ahí, que la estamos viendo a través de YouTube. DeLorean Z. DeLorean Z, perdón, no veía la otra parte. Bueno, obviamente, en homenaje al auto de Volver al Futuro. Y a Dragon Ball. Ya, claro. Y a Dragon Ball. Estás triste porque falleció hace poquito... Sí, sí. Una pérdida importante de la infancia esa. Sí, sobre todo porque comparando la versión del cantante latinoamericano es mucho mejor que la española, incluso que la de japonés, capaz también. Sí, mil veces, mil veces. Sí, sí, deberíamos pasarla después a la canción de Dragon Ball Z. Las dos pasan. ¿Eh? ¿Las dos? Las dos pasan, porque la otra es el castre. Ah, sí, 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 sí. Igual me gusta más la de Z a primera parte hasta Cell que Z de Machine Move. La canción esa no me gusta tanto. Claro. ¿Qué tenía que ver? No sé, pero bueno. Está bien, está bien que hablen. ¿Cómo está la banda en este momento, a febrero? La banda haciendo cosas online. O sea, la última vez que estuve acá comenté que íbamos a estar tocando con The Lorenz Z en la Comic Convention de Uruguay. La Comic Con de Uruguay. Y nada, tocamos ahí y ahora a fin de mes, o sea, a fin de marzo vamos a estar otra vez con un evento anime donde vamos a estar tocando el tema de Dragon Ball Z de Caballero de Zodíaco. Muy bien. ¿Esto va a ser virtual o presencial? ¿Intuye o virtual? Sí, nada, lo sé, sí, todo virtual. Por ahora, si se haga física iremos a Uruguay a tocar. Muy bien. Estás ahí tachando los días, ¿no? Obvio, obvio. Esperemos, esperemos que así será. Tenemos algunos comentarios en la transmisión de YouTube, en Frecuencia 106, lo buscan ahí en YouTube. Dice, bueno, Guille está diciendo yo usaría una careta de Miki, a ver si ligo tantos panchos como ella. Miki debe ser la chica que está comentando, o el chico que está comentando arriba. ¿Qué? Esperá, le pregunté, ¿vale? ¿Quién es Miki? Ah, ese es Julio, el baterista de Lorenza, el manejo del YouTube. Ah, muy bien. ¿Y a qué Miki se refería? A Miki, el que está comentando, Miki T. Ah, ok, bueno, está bien. Rafael Agüero dice, pongan like al vivo, ya lo compartí en mi face, muchas gracias Rafael. Está por Rafa. Manzossi, algo así, dice, eso fue un choreo a Point Break, lo de las máscaras. Creo que habla de Daft Punk. De Daft Punk que estábamos hablando. Si querés profundizar ahí en los comentarios para ver quiénes son Point Break, te lo vamos a agradecer. Alex Sala dice, vamos Guille, te saluda el emperador, vamos campeón, te saludo desde España. Desde España mandamos saludos, obviamente. Paula Aranda, participante acá de las batallas de las guitarras. Estuya Nico, dice. Bien, bien, empiezan los adeptos, los que están con uno, los que están con otro. La grieta. La grieta ha llegado, bueno, a la batalla. Qué bárbaro. Emanuel Chirino manda a otro participante. Sí, sí, sí. Exactamente, la semana pasada. Claro. No dijo por quién vota, pero mandó manos de rock, fueguitos y rayitos. Escuchándonos siempre. Muy buena onda, ¿verdad, Emanuel? Muy buena onda. Vamos Nico, Andrea Martínez y Miquité. Otra vez dice, vamos, Guille. Y tenemos un montón de comentarios que los vamos a ir leyendo a todos mientras avance el programa. Muy bien, bueno, ya pueden empezar a votar, ¿no es cierto?, a través del Instagram del programa, que es arroba sin rótulo, así, arroba sin rótulo, como el nombre mismo del programa, ahí lo buscan, ahí ponen, están en las historias, y ahí vota por Nico Pineda o Guille, Ibarra Guille de Lorian, como está, digamos, en la banda, y Nico, Nico, te da como su nombre de apellido. Nico Pineda. Nico Pineda, exactamente. Es decir, que está con artillería argentina oficial también. El Slash de... Sí, igual ya debes tener hinchado las pelotas, que le digan, eso básicamente... No, es más, para mí es todo un honor, de hecho. Bueno, empieza a cobrar derechos de autor, ¿no?, en cualquier momento puede ir, ¿no?, a hacer fiesta de kings, alguna cosa así, este, como Slash. ¿Cotizaste alguna vez cuando esté una galera como la de Slash? ¿Se vende? ¿Hay limitaciones? Estoy buscando, de hecho, estoy buscando. Es un sueño que todavía no lo pude cumplir, pero ni bien lo tenga, me voy a sacar fotos y las voy a compartir para que lo vean cómo me quedaría. Es verdad. Son, digamos, las que tienen son varias, son caras, son pesadas, porque son como de cuero posta, parecen. Cuenta la leyenda que hay como un ganchito, que se abrocha acá, si la cámara me acompaña, dice como un ganchito acá, que es para que él pueda sacudir la cabeza y no se cae, porque si no voy a decir, ¿cómo hace este muchacho, viste?, que pum, pum, sacude la cabeza, y nunca se le cae, va, viene, corre, transpira, transpira, y la intacta. Cuenta la leyenda que es por eso. Cuenta la leyenda. Y también dice él que tiene una sola, pero lo vemos con una de cuero, con una de gamusa, con una con distintos, porque tiene como un cinto atado, no sé qué onda. De todo, de todo. Solamente la guitarra de Brian May, esa sí que es una. La hizo él, incluso. Claro, la hizo él, por eso. Quiere que comencemos con la batalla, con este primer round, con qué estilo musical. Arrancamos con el hard rock. Estoy muy nervioso, los dos tocan muy bien. Muy bien. Vamos a, ahora van a ver lo talentoso que son ambos. Con la patada a los dientes, arrancamos con todo, esta es segunda batalla de guitarra de este 2021 de los octavos de finales. Hard rock, Nico Pineda, Guille Ibarra, dale, vota, robas y roto en Instagram. A ver. Hard rock, Nico Pineda, Guille Ibarra, dale, vota, robas y roto en Instagram. Hard rock, Nico Pineda, Guille Ibarra, dale, vota, robas y roto en Instagram. Hard rock, Nico Pineda, Guille Ibarra, dale, vota, robas y roto en Instagram. Hard rock, Nico Pineda, Guille Ibarra, dale, vota, robas y roto en Instagram. ¡Gracias! 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 Ahí pasó el primer duelo de la batalla de las guitarras. Esta vez el Hard Rock. Les tocó improvisar sobre la base de Hard Rock como bien decía. Muy bien. Quiero felicitar primero a ellos, tanto Nico como a Guille. Y segundo a la producción que muy bien, muy bien como estuvo editado acotado los tiempos mucho más... Un saludo al productor que está detrás del vidrio. No, no, eso fue usted. Fue usted, no se haga el... Cómo le rompe la magia a la radio, ¿no? Claro. No, muy bueno. La verdad es verdad. Muy buen laburo. Y además se pudieron lucir los dos. Quiero decir, muy buenos los dos. Me gustan las poses de Nico tocando la guitarra y me gusta mucho la... la gorra de Guille de ATC, Argentina Televisora Color, ¿no? Es Gerardo Sospovich en este momento debe estar dando un beso, ¿no? Recordamos que fue el interventor de ATC. ATC es la TV pública actual. La TV pública, Canal 7, Argentina Televisora Color. Eso era ATC. ¿No es cierto, Guille? Vos que sos, este... Bueno, como yo, debes, ¿no? Un poquito... Algunos años tendrás. Sí, acá tengo la gorra también. Muy buena, muy buena, muy buena. Está la dentel, hay remeras dentel también. ¿Cómo...? ¿Cómo te manejas...? ¿Vos cuántos años tenés, Guille? Perdona que te vuelva a preguntar. 36. 36. ATC, eras medio pibe, ¿o no? Más o menos. Sí, época pleno de top, sí. Ah, es verdad. No, quería hacer... porque hay una melancolía media rara. A mí me gustan las cosas retro, pero yo no vivía esa etapa. No tengo la melancolía real de ir a, no sé, a la máquina de fichines. Pero... No fue nunca Sacoa. No, Sacoa sí. ¿Vos quedás tenés? Yo tengo 30. Ah, en pocos años menos. Claro. Y ya había muy pocas máquinas de fichines y no estaba muy de moda ya. Pero tengo esa melancolía y me gustan y es como que... Está como inculcado, ¿viste? Como que... Guau, es retro y realmente yo no lo viví, pero lo quiero vivir. Es como la nostalgia del no tener, ¿no? Digamos, una cosa así. No sé, Guille, ¿cómo lo ves? Más o menos tenemos la misma edad. Hay cosas que no lo hemos vivido, pero bueno. Y además los 80 como que se revalorizaron mucho. Sí. En una época los 80 era como media bastardeada, ¿no? Era lo sintético, lo superficial, ¿no? Ese pop consumista. Y luego con el tiempo se fue revalorizando. Sí. O sea, yo creo que nosotros vivimos en los 90 a lo que fueron los 80 yanquis. Acá en los 80 argentinos fueron más 70 yanquis. O sea, y uno estaba inculcado por esa música, ¿no? En los 90 escuchábamos el tema de los 80. Sí. Claro. Por supuesto. De hecho, bueno, bandas como Guns N' Roses acá en Argentina la pegaron en los 90 y no en los 80. Claro. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Igual fueron correlativas, digamos, fue una de las pocas bandas que vinieron en su mejor momento. Claro. Hay que decirlo aquí. Pero bueno, no sé... Michael también vino en un momento culpable. En el 93. En el 93 con Dangerous. Vino en pleno tira de Dangerous. Sí, sí, sí. Black and White con Macaulay Culkin, que fue el chico de mi pobre angelito del video. Sí, sí, sí. Nico, ¿estás entendiendo algo de lo que estamos hablando o es todo muy nuevo para vos? Muy nuevo viejo en realidad. Sí, más o menos. Yo creo que todavía soy de la generación Z, porque nací en el 99. Claro. Así que nostalgia de las épocas de los 80, mucho obviamente no lo siento, pero supongo que debe haber sido una época linda. De hecho, yo siempre sostuve que nací en la época equivocada. Ajá. ¿En qué época te hubiera gustado vivir y nacer? ¿En los 70? Y entre los 70 y los 80. Cosa de que quizás el rock era un poco mejor valorado que en estos tiempos que corren. Sí, eso lo damos cuenta todo. También debe ser raro tener tu edad y creo que todos los chicos de tu edad están escuchando otra música que no es la que vos difundís o predicás. Claro. Hoy en día, bueno, hace un par de años yo era medio cuadrado y no salía del rock. Hoy en día puedo ser un poco más versátil y me habría a tocar otros géneros. Por ejemplo, trap, rap, reggae también. Ajá. 성 a hacer acompañamientos o ayudarse en proyectos musicales de amigos que piden me ayuda musical, entre comillas, y obviamente se las brindo. Perfecto. Muy bien. Así que te amigaste con esos géneros Claro, aprendí a convivir Mejor dicho Está bien, es un buen dato Y que está bueno También predicar Te robo la palabra que utilizaste recién Así que bueno ¿De qué tiene nostalgia, Nico, usted? Y más que nada en la época De mi infancia Por ejemplo, el mundial de Alemania 2006 Mundial 2010 Y extra Y sacando lo que es Nostalgia de los deportes Hace 10, 11 años Fui bailarín de folclore De hecho Y nada, como que extraño mucho esa época No sé si tenía que ver con la pregunta Era abierta la respuesta Yo en el mundial 2010 Llamaba de deportes No, no, no digamos Ah, pensé que iba a decir otra cosa Sí, con Guille acá Nos está sangrando los heridos Y llorando Por lo que está diciendo Nico ahí No porque Por lo joven que es, obviamente Tenemos comentarios en YouTube Get Marto Marto, sí, perdón Si no lo estoy pronunciando bien Dice, nos explica lo de Point Break Sí, a ver Dice Point Break La peli de Keanu Reeves Y Swayze Que usaban máscaras de expresidentes en los robos de bandas Ah, es verdad También Es verdad Es de ahí Es de ahí Capaz que también lo han sacado de robo del siglo Pero ahora que va Me acuerdo Keanu Reeves Después tenemos a Jorge Ledesma Que dice Buenas noches, Guille Guillo Plomo Ponen por acá Hay un montón de emojis muy lindos Increíble Nico Dice Andrea Martínez Y Emanuel Chirione Dice Alta batalla Muy bien ¿Quiere pasar a la segunda Al segundo round? Quiero ver cómo están las votaciones Uy, bueno Yo mientras tanto le digo que pueden votar Arroba Sin Rótulo en Instagram Es la manera más directa Porque además están los computos ahí Para que sea todo más Este No se preste a confusión Arroba Sin Rótulo Que es el nombre del programa En Instagram Pueden votar por Guille Ibarra O Guille De Lorian Como a ustedes les guste más Y Nico Pineda también Que son sus respectivos Instagram Tenemos también comentarios en el Instagram De Arroba Sin Rótulo Radio Daniel Cocola Dice Guille Scrack Muy bien Un saludo para vos Liliana Lili Caprara Dice Guillermo Genio También un saludo Para vos Lili Todos los mensajes que nos vayan llegando Los vamos a repostear Así que si nos quieren arrobar Tranqui No hay ningún problema Mientras mi teléfono carga Porque estoy bastante Desactualizado con la tecnología Vamos a la segunda batalla Muy bien ¿Cuál es el estilo elegido Por la producción Para que estos jóvenes Gitarritas Es latina Latin touch Me gusta decirla a mi Un toque latín Muy a lo Santana En el tema Corazón espinado Pero la versión en inglés Viste que hay una muy parecida Que se llama Smooth Sí, con Rob Thomas Exacto Es el disco Que lo volvió a la fama De alguna manera Creo en mediados de los 2000 Fue Que está lleno de invitados Exacto Ese fue un excelente corte Creo que si no fue uno de los mejores Me encanta Hay un mashup Que vi el otro día Con Ese tema De Santana Con Habana De Camila Cabello ¿La conoces? Sí, sí, sí Buenísimo Mientras me como un alfajor Escuchando ese tema Y era el chiste fácil Y obvio Y entró Habana ¿No? En la marca Jorjito Habana También te decimos Que nos pueden mandar Mensaje de voz 3, 4, 8, 40 Y 2, 30 Y 9, 3, 60 Ahora sí El segundo round De esta segunda batalla De los octavos De final La batalla de guitarras De sin rótulo Guille Pineda Por un lado Guille Ibarra Por el otro Vamos A escucharlos Fight ¡Suscríbete al canal! 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 de duración, cada conexión estamos usando Zoom, ¿no es cierto? Bueno, esa parte no hay que decirlo Nada se paga en internet Salvo que las corporaciones que tienen Windows oficiales y esa cosa Claro, porque los obligan Los obligan También teníamos algo muy lindo en internet que era ver películas piratas Nadie pagaba por películas y de repente vino Netflix y todo el mundo Netflix, perdón la expresión Todo el mundo empezó a pagar Raro, porque lo teníamos gratis Ahora nos lo cobran y decimos Bueno, dale, está bien, nos fuimos adaptando Es verdad, fue el paso inverso lo que sucedió con Napster, que era como los primeros que empezaron a utilizar música gratis para descargar, no load Que viejo, ¿no? Quizás ahí Guille se va a estar de acuerdo conmigo, bueno, y la gran batalla, la madre de toda la batalla que fue metálica con con Napster, que bueno, lo perdió el juicio Napster y tuvo que cerrar después se reformuló vinieron casa y otros programas para bajar El E-Torrent y esas cosas Como Ares que te bajabas un tema y bajabas 500 virus y un tema que no era Sí, también, claro, nunca se sabía Uno tenía eso, ¿no? De haber ido o, no sé, o algo porno o otra cosa o sofilia o podía aparecer cualquier cosa No lo hablas delante de tu madre o abuela por las dudas Creo que, no sé si mucha gente paga por porno Esto ya lo hemos hablado No habremos de porno otra vez Sentía que no estábamos hablando mucho de porno No, 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 por favor Además tenemos casi un menor Aunque es 21 años Tiene Nico Uno de los participantes Nico Pineda Además, bueno Quiero decir, con esos pelos, ¿no? Pero hace rato que Está crecido ¿Nos está escuchando, Nico? Si te desmultiás, quizás ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos Ahí está, ahora sí Ahí está, te estamos viendo, te estamos viendo, gracias Sí, no, no, era un chiste, era un chiste Que estamos, no te enojes ¿Cuál es tu actriz porno favorita? No, mentira, mentira, mentira Sabía los nombres No, ¿te puedo decir? La mía es a Shagrey Las votaciones Está todo muy peleado Hay cuatro votos de diferencia Entre ambos guitarristas A Palalá, ¿eh? A Palalá Así que empiecen El que tiene cuatro votos arriba No se confíe Y el que tiene cuatro abajo Por favor, empieza a pedir para ganar Porque está muy peleado Y es el momento, ¿no? Como decimos siempre El momento de político en campaña, ¿no? Cuando faltan dos semanas Que te promete todo Y, bueno, hay gente que compra Espejitos de colores Y gente que no Pero creo que pueden hacer eso, chicos Es momento de campaña No sé si Guille está también ahí Escuchándonos No, Guille no nos está escuchando Nico, ¿cómo con la parte latina? Que quizás no estás tan frecuente ¿Cómo con este track que preparó acá El amigo Nano de Santana? ¿Cómo lo sentiste? Al principio dije, bueno O sea, en vez de decir Uh, es algo que no toco O sea, un género que no frecuento Dije, bueno, es una oportunidad Para ver hasta dónde puede llegar La versatilidad De hecho, el video que les mandé Fue la segunda regrabación Porque yo tenía un primer video Un poco mejor que el culo yo A mi parecer Y sin querer lo borré Y estaba a contratiempo de entregarlo Tenía poquito tiempo Y dije, bueno, ya fue Le mandamos salsa Y creo que dentro de todo Quedó decente Sí, sí, muy bien Muy bien Muy bien Pero bastante bien Lo que sí coincido con mi rival Que Imagine Fue duro Por poner una palabra Fue muy duro Pero dije, bueno Vamos a ver qué pasa No todo en la vida puede ser viru viru Como quien diría Así que bueno Vamos a sentir un poco Del famoso feeling A lo guilmo ¿Cómo viste a tu contrincante En esta oportunidad? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo crees que toca? A tu parecer A primera impresión Dije Estoy compitiendo Contra el mismísimo Steve Bay Porque la verdad Admiro su calidad de ejecución La velocidad Cómo puede moverse Con facilidad Con el diapasón Y nada Es algo que O sea Sé que por ahí Todo un poco rápido Pero el loco El loco es una bestia Nada Y la verdad Estoy muy orgulloso De haber compartido Entre comillas Ring Con una persona como él De hecho Muy bien Yo me acuerdo La otra vez Que participó Nico También Hablaba muy bien No me acuerdo Con quién había participado Contra Paul Contra Paul Que si está viendo O si en algún momento Lo va a ver Le mando un saludo Está conectado Está en el chat De YouTube Que grande Mandamos un saludo También disculpe Que mi Alzheimer Es terrible Ustedes son más jóvenes Pero van a llegar Una edad que no se van a acordar Esto hay que Hay que hacerlo grande Hay que hacer una fecha En algún lugar Con todos los guitarristas Ahí Tocando cada uno Hay que organizar eso Y bueno Vamos a Te doy la tarea Sí Vamos a tratar de hacerlo Pandemia mediante Vamos a ver Cómo lo podríamos realizar Pero bueno Sería muy bueno Y una fantástica idea ¿Está Guille Dando vueltas por ahí? Sí ¿Nos escuchás Guille? Bueno Sí Bien Ahí está Vamos Guille La misma pregunta Que le hice a Nico ¿Cómo viste a tu contrincante A Nico en este caso? No Muy bien Muy bien O sea En general Andan todos Muy bien Yo sigo No soy solo una cara bonita Que está acá mirando Esto como te yo Sino en general Lo sigo Lo sigo Ustedes Y veo Todos los videos Que hacen Y genial Genial A nivel copado Bueno Muchas gracias Nos está haciendo sonrojar Difícil porque Por dos serían Gracias Sí, sí La verdad que hay mucho talento Entre todos los chicos Que participaron Y siguen participando En la batalla De las guitarras Y la verdad que salió muy bien Y a todos los chicos Que digamos Que no siguieron En el Centermen Pero nos están escuchando Bueno Como Paul Aranda Como Emanuel Chirino Que siempre están ahí Chirino siempre Me acuerdo Bueno Paul Aranda también Ahí conectado Le mandamos Un abrazo Nico ¿Vos conocías El tema este El latino El de Carlos Santana? Fue así Yo el domingo Me puse a escuchar Los backing tracks Y estaba con la banda Se los hice escuchar Y ellos me dijeron Che Para eso Es una canción Fuimos La escuchamos Y bueno O sea No la conocía Pero dije Es bueno Como para tenerla Como referencia Como para más o menos Guiarme con el tema De los compases Igual creo que son Cuatro cuartos Pero nada Bastante bien Dentro de todo Al principio Si me costaba Dije Esto no me sirve Lo cambio por acá Meto una boludez Por allá Y creo que Dentro de todo Como dije antes Creo que un poco decente No Está bien Y además Es verdad Porque es difícil No caer en la tentación De hacer Lo original Digamos En el tema original No repetir Al artista En cuestión Me imagino yo Como no Guitarrista Que soy Básicamente Los vi A los dos chicos Usando más efectos Esta vez Vos Nico Le metiste un guagua Al Al Packing track Fue un guagua Y por ahí No sé si era en el latino Le mandé un kill switch Ah Un kill switch Es cuando mueves La palanca De los micrófonos Claro Uno está monteado Y el otro no Y se hace un efecto De corte Digamos Entre nota y nota Claro La guitarra de Bulkhead Tiene un botón Un botón rojo Que hace ese efecto En vez de mover la palanca De los micrófonos Para que no se te rompa Tenés el botón Que es un botón Como Un arcade Que hace ese muteo De la vibra Pero lo lindo Del que no toca De lo visual Es eso Cuando van con la palanguita Bueno Lo mismo Cuando mueven el diapasón Y apretan el cuerpo Vos lo haces en tu casa Se te descalibra la viola Se te rompe Se te desafina ¿Entendés? Y los guitarristas grandes Lo hacen Todo el tiempo Bueno Bueno porque tienen Quince guitarras Yo una vez así Haciendo cuentas Cuando iba a los recitales Las guitarras Me acuerdo Por ejemplo De He contallejado Contar de Exacto Hay nueve guitarras Inclusive hasta De Pedro Cuando vino acá En el seminario Solo Digamos También Entre bajo Y todo Había como Un montón de guitarras Bueno obviamente Al estar solo Va cambiando Permanentemente De instrumento Más El toca todo Pero como te metí Pedro Anar Y Seth White En una misma oración En una misma oración No sé si No sé si alguien más Lo puede hacer Guille Vos Que estás usando Una Stratocaster ¿Cierto? Si Grabé con dos Grabé con Esta que está ahí atrás A verla A verla Esta que es Una Samic Que es mi primer viola Esta Y grabé con la otra Que no la traje La llevé a otro lado Esta es una Stratoc Si Una Stratoc Ok ¿Es tu guitarra Predelecta al modelo Stratoc O te gustaría tener otra? A ver A todos Si tuviéramos la posibilidad No 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 te gustaría Estoy conforme Si Estrato Estrato Full Muy bien ¿Cuántas guitarras Tiene cada uno O tienen una sola Por una cuestión Que obviamente son caras Y eso No Yo tengo dos Yo tengo esta Y la otra Ok Yo también Tengo dos Tengo la Les Paul Y una acústica Ajá Está bien Siempre para Voy a hacer la pregunta Que le hago Casi todo Para arrancar A tocar la guitarra Hay que comprarse Una acústica No Una criolla No Una eléctrica No Cualquiera Ahora llego y prendo fuego La guitarra criolla Que tengo Que nunca la lo voy a tocar Ahora le voy a pedir la opinión A cada uno de los chicos Pero fue una mentira Que nos inculcaron Nuestros padres Para no comprarnos una cara Y no aprender Y dejarla en el Otra más Otra más Guardar la guitarra Con tu equipo de fútbol Con tu traje de karate No hay que decirlo Que igual a mí Me lo dijeron mis amigos Creo que ya me veían Que no tenía dotes Para tocar la guitarra Yo tengo un problema Prácticamente de movilidad Soy seimesino Entonces Claro Tanto tiempo la incubadora Hace que los dedos Están así Incupados De mi alto Y bueno Me hicieron comprar Una criolla La tengo ahí todavía Es el dato Que no le interesa a nadie Pero yo lo digo igual Bueno Le preguntamos a los chicos Guille ¿Con qué crees Que tiene que empezar Un guitarrista A tocar la viola? ¿Con qué tipo de viola? Y depende De lo que quiera A dónde apunte O sea Si vas a apuntar A heavy metal Y una criolla Te va para atrás Pero Como inicio Inicio Si vas a arrancar Estás en cero Y tirás unas quintas Con una criolla Y ya fue Después Si te querés Perfeccionar o no Te apuntas a una eléctrica Supongo que vas a arrancar Una Squire O algo de eso Para Una SX Que Andan bastante bien Esas violas La electric Perdóname La electric Pero Andan apuntadas La electroacústica No, ¿no? Solamente León Gieco La toca Y Bob Dylan Es muy dura Para arrancar Es muy dura Ajá Y para paso Para pasos Para pasos previos Tampoco Directamente saltamos A la eléctrica Y yo creo De una criolla A una eléctrica Perfecto La acústica Es medio dura Para arrancar Guille, ¿en tu caso ¿Con qué arrancaste? Con una criolla Con una criolla La llevaba a todos lados Cuando era pibe Ganaba Hay que decir Que ganaba A los dos Les voy a preguntar Cada uno En su respectiva Adolescencia El que llevaba la guitarra Ganaba Digo No estoy hablando De millones Sino de sexo Tengo una teoría Tengo una teoría Que creo que Me la van a compartir Primero quiero escuchar Eso y después Quería hablar él solo A ver A ver si ellos Están de acuerdo Lo voy a conectar Ponce Guille dijo que no Nico ¿Cuál era la pregunta? Si se la pone Con la guitarra Bueno, sí Si es un arma de seducción La guitarra No, según ¿Cómo se escuchó Entrecordado? Perdón Si es un arma de seducción La guitarra Si con la guitarra Uno puede ganar más Amores Amores Y es relativamente Relativo Por ahí Si tenés una cara bonita Y tocas bien Ya tenés El combo Que tenés Fans VIP Atrás tuyo Por ponerle así Un término Pero yo creo que Depende más De la actitud De O sea La actitud de uno En el escenario Por ahí Si tocas re bien Pero estás tipo Parado así nomás Mucho no vas a transmitir Ahora Si no sé Te moves de acá para allá Interactuás con el público Y por ahí Le metes sonda No sé si tocas bien O tocas mal En ámbito general Pero yo creo que Quizás garpa un poco más La actitud Digamos Que puede suplementar Los comodines Que capaz Uno no tiene Claro Uy Espera que sigue hablando Se muteó Se muteó Ahí está Ahí está ¿Se escuchó? Sí, sí, sí Se escuchó Lo que dijiste Y para vos Guille Dijiste que Se gana con la guitarra No se gana No, no Bueno, me parece que Es una especie de mitos Ojalá Yo tengo una Desarroye la teoría Por favor Señor abogado Una teoría Por favor Que la tengo cerrata Y la quería decir Al aire Hay dos tipos de guitarristas En mi caso Yo Desde mi humilde lugar Intento tocar la guitarra Y Siempre intenté Hacer solos Punteítos Riff Cosas más metaleras Un poquito más Pero no te canto nada Ajá Entonces yo Llevar una viola A una fiesta Y intentar hacer un solo De In With Mustin Las minas me van a mirar Como diciendo Ah, mirá Qué bien En cambio Te cae un Mejamín Amadeo Que agarra Y toca tres acordes Y te canta un temita Con lo carilito que es Y se ganan todas las minas ¿Entendés? O sea Llego a llevar yo la viola Y uno que canta Tres acordes de los Beatles Y va a ganar Termina a ser y yo no Bueno, sí Pero Bueno, qué sé yo Está el fogonero Y está el que toca la viola Sí, entiendo lo que dice Sí, sí Bueno Es una teoría válida Es una teoría válida Yo creo que El escenario Tiene un poder encantador Obviamente gana más Como siempre ¿No? El cantante gana más A todo nivel Plata y popularidad Y fans Bueno Y el batero Está buscando los palillos Obviamente Eso Por eso lo están poniendo Más alto los bateros Viste que habla Que se ponen más alto Más alto Como dos pisos El top es Guitarrista Perdón Cantante gana más Cantante, guitarrista Bajista Y baterista Creo que el baterista Gana más que el bajista Chicos Ustedes ¿Qué opinan? ¿Quién gana más En una banda? Dispopularidad Sí, sí, perdón Ah, hablaba yo Bueno, en mi caso particular Yo creo que depende Como dice la canción Todo depende Digamos que Por ahí O sea, sí Son los más relegados Digamos Entre comillas Porque ojo Que hay bajistas Y bateristas Que tocan súper súper bien Pero creo Que puede Garpar más El bajista Capaz Ojo que También el baterista Tipo la puede romper Y puede ser más Pero es Relativo Estamos diciendo Básicamente Que en artillería Argentina El bajista Es un Don Juan No O sea Por suerte En la banda No tenemos Tipo Esas peleas De egos Ni nada Digamos que Todos tiramos Los cuatro Para el mismo lado Y ninguno Nos creemos Más que otro Digamos Somos como una familia Prácticamente Muy bien Muy bien No le preguntamos Igual a los chicos Si están en En pareja No tiene nada que ver Me estoy metiendo En la vida personal Si quieren me responden Y si no me mandan A la mierda Están en todo su derecho Pero están en pareja Hay dos que sí Y dos que no Y yo me incluyo En los que no Muy bien Muy bien Pero tiene actitud En realidad El escenario Así que quizás Guarda el sábado La gente que vaya A ver Artillería Argentina En Doctor Tazo Ahí puede seguramente Ligar algo Los descartó A los demás De una Los demás están en pareja Yo no ¿Qué tal? Hola Yo voy a estar solo Y vos Guille Estás en pareja Estás ¿Qué te importa? Te dejo tu criterio Para que quería Volver al tema anterior Sí Sí Naciste El fogonero Mata virtuosismo Sí Quería aclarar eso Porque me quedo Dando vuelta ahí Lo bueno es que Es que lo dijiste Con claras Y sabías palabras No que yo Que di mi vuelta Está bien Bueno No importa Sí Sí Es como Dijeter Mata Para Mata Algo mal Si no Olvidate Para Levante Olvidate Bien Es cierto Es cierto Y la pregunta Ya que está Se la hacemos No Estoy soltero Estoy soltero Así que también Le decimos ahí A la gente Que Lo siga Ahí Lo está viendo Y tiene juego De luces Aburrido Se van a aburrir Porque pueden jugar A los jueguitos Tienen de todo Es una fiesta Que dice Acá para el post El after sex Tenés un montón De consolas Y damos Qué buena onda Pero ahora Llegó el momento De ponernos serios Y de Ir a la última Batalla De esta noche Me puedo decir Cómo van Los cómputos Ustedes que tienen Ahí Yo mientras tanto Les recalco A todos los oyentes De ustedes chicos Para que Sigan insistiendo Arroba Sin rótulo En instagram Ya es La o el último Episodio El último El último round Que va a ser Nada más ni nada menos Que con una balada De todos los tiempos Se podría decir Para algunos El mejor Tema De todos los tiempos Los cómputos Están muy peleados Pero hay uno Que está 11 puntitos Arroba 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 Esa es la forma De votar Obviamente Pueden seguir Escribiendo En los chats De youtube Por frecuencias 106 Y de twitch También Lo vamos a leer Y 348 4239 360 Son tímidos No quieren hablar Por whatsapp De voz Así que Obviamente Igual la invitación Está abierta Vamos Un saludo Primero Es verdad Es como un efecto A pleno Ludmila Jerez Quien compartió La historia De la batalla De las guitarras Le mandamos un saludo También por instagram Bueno Muchísimas gracias Por compartir Ahí Y bueno ¿Le parece? Me parece Tema clásico De clásico Que Bueno Después se los voy a preguntar Pero Que responsabilidad Hacer nada más Ni nada menos Que El tema Más emblemático El himno De la paz Vamos Fight Fight ¡Gracias! 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 Hay muchas teorías Hay muchas teorías Obviamente Su oposición A la guerra De Vietnam Y A todo Básicamente A la política A la región En ese tema Hace un resumen De todo lo que Lo que No quiere Chicos Bueno ¿Cómo Vieron este tema? ¿Cuál fue su primer pensamiento Al escuchar El tema este? ¿Qué no habla? Voy a reformular primero la pregunta Bien la pregunta, para hacerlo alguna vez bien Es la primera vez que escucharon Imagine No, la versión original, no ahora que tocaron La primera vez que Escucharon Imagine, Nico, ¿qué sentiste? Al principio Yo soy de Cuando escucho música, o sea, cuando escucho las canciones Primero lo que hago es escuchar la música Si por ahí el conjunto de acordes Logra transmitirme algo Ahí, tipo, analizo la letra Y si me gusta, bueno La guardo en mi cabeza Y la primera vez que escuché Creo que fue por 2012, por ahí Era bastante pibe Y nada, cuando leía lo que decía Yo, bueno, como en ese momento Uno es chico, no entiende mucho Lo que es la política Cuáles son sus intereses, lo mismo que la religión Y Fue O sea, fue decir Fue alguien Al fin Dice Lo que se imaginaría Un mundo sin fronteras Sin política Sin religión Sin cielo Sin infierno Sin nada O sea, que vivamos Entre comillas Felices Y nada Era algo bastante Para esa época Creo que salió en 1970 80 Si mal no recuerdo Como dijeron Plena guerra de Vietnam Era bastante jugado Sacar esa canción Pero lo hizo Y nada Por suerte Con el pasar de los años Fue todo un éxito En todo el mundo Guille ¿Recordás la primera vez Que escuchaste Imagine De John Lennon? ¿Qué sé yo? Es como preguntar ¿Te acordás la primera vez Que comiste dulce de leche? O sea Es como un tema Ya que está incorporado La cultura popular mal ¿Y cuándo fue la primera vez Que comiste dulce de leche? Dale, dale, dale El 14 de ar Es cierto que es por ahí Un tema que Todo el mundo lo escuchó Ya lo tiene O sea, yo nací con el tema Básicamente Ya existía Pero tipo Hay una edad En la que Pones el traductor En YouTube Y dices Ah, mirá de lo que hablaba John Lennon Sí, cobra otra Significancia Completamente Más allá De la parte sonora Como decían Bueno, y al tocarlo ¿Cómo lo sentiste, Guille? Y uno ya lo tiene Metido acá Y uno trata también De no Es un tema muy Muy importante Y trata de no Faltarle al respeto Por así decirlo Es una cosa Que no debe Pero como esto Es una competencia de guitarra Así que Vamos a mandarle Tiene su viru-viru En medio Un poquitito No me quise zarpar Pero viste Bastante respetuoso Lo traté Sí, sí Muy lindo Sí Y hay algo Que estoy muy en contra Y se lo voy a decir públicamente Por favor Que no me gusta Ponerle la voz A los temas Que ya tienen voz Originalmente Con la guitarra Ajá O sea Yo también Tengo algo de teclado Y tipo Busco, qué sé yo Cómo tocar Ratsodio a bohemia Y me hace con una mano La melodía Y con otra mano Más la voz de Freddy No Eso para mí no va No va Es verdad Bueno, muy bien Es verdad Es como el solo de guitarra Que es el fraseo De la voz Bueno Es Mel Lighting Spirit Es el solo de guitarra Es la melodía de la canción Sí No Y me quedé con El solo toca al mismo tiempo ¿Eh? Claro El disco toca al mismo tiempo Claro Ah Cuando vas en el acompañamiento Y la melodía vocal Y la melodía Por ejemplo En Bohemian Rhapsody De Queen En la parte de Galileo Galileo De esa parte Por lo general Siempre Es como que vos Estás escuchando el coro Aunque el coro No esté cantando Y lo esté interpretando Un instrumento A eso te referías Claro, claro O sea Estás con la mano No, no va No, no Hacé los bajos Con la otra mano Como corresponde Y listo Claro Quiero el tema El teclado Entero Chau Quiero tocar el teclado Que venga alguien Y lo cante No, hacer la mímica De la voz con una mano Y esto me pasó Con este tema Pero, ¿qué puedo hacer En este tema? Nada más que hacer la voz Claro No me queda Bueno, ese era Claro, ese era Uno de los desafíos Claro Que acá muy hábilmente Además para cerrar Nada más ni nada menos Que la batalla Arroba sin rótulo Ya, ¿todavía pueden? Todavía pueden Por un minutito más Arroba sin rótulo Díganle Díganle a sus chicos A sus amigos A sus amigues A sus chiques Nico ¿Vos cómo viviste Tocar este tema También tan emblemático? Y al principio Como dije Fue complicado Porque era Un género Que no suelo tocar mucho Como O sea, música tranquila Ojo Me encanta Pink Floyd Soy muy fan De hecho De David Gilmore Pero Pero nada Yo O sea Creo que mi palo Que puedo decir Es mi música Es digamos El hard rock Digamos O por ahí El rock tradicional O no sé Por ahí Por ahí sí Puedo tocar un progresivo O esas cosas Pero nada Fue algo diferente A lo que solía hacer Y lo tomé como reto Quizás en algunas partes Del video Sentía que como que Hacía lo mismo Pero en diferentes lugares O sea Tocando Y nada Pero por suerte Salió bien Creo Y nada Estoy contento Con el resultado Digamos Final del video Muy bien Bueno Nos quedan 10 minutos Para finalizar Acá nos avisa gentilmente La tecnología ¿Cuál zoom? ¿Ya ir finalizando? Vamos a cerrar las votaciones Vamos a actualizar Bueno Mientras El amigo abogado Hace eso Yo les voy preguntando Los chicos Porque En la parte digital Se encarga a él Y le mandamos Un saludo al perrito Que está ladrando ¿Cómo hace la gente Para ver Artillería Argentina Que va a estar tocando Este sábado En Doctor Tazo Ahí en Río Adavia Entre 25 de mayo Y Don Bosco Aquí en Belén De Cobar Nico Pineda Tal cual Los esperamos a todos Obviamente va a ser Con protocolo COVID Barbijo José Colengel Y nada Seguramente La van a pasar Súper bien Porque Solemos hacer Muy buenos shows Y es recomendable Para todo público Muy bien Doctor Tazo Entonces a pasitos De la estación De Escobar De la terminal De Omnibus De Escobar Tienen ahí Doctor ¿Cómo es? Doctor Tazo Doctor Tazo Ahora es un centro cultural A no confundirse Con el viejo doctor Tazo Que estaba en la entrada De Coar De Coar Que la colectora De Italia Las entradas se pueden conseguir A través de ¿Cómo? Repetime En Puerta En Puerta Se pueden contactar con ustedes Que es Artillería Argentina Oficial También lo pueden seguir En Instagram Que suben videos ¿No? Muy bien Facebook Perdón la gente Usa Instagram Historias de ensayos De todo un poco Muy bien Guille Querido Con DeLorean ¿Cómo dijimos Que vas a estar tocando Vía virtual En La próxima Comic Con de Uruguay? Sí Todavía no hay fecha Pero es a finales de marzo Y vamos a estar tocando Un par de temas de anime Que nos saca un poco A las casillas Porque en realidad Nosotros fuimos temas De series De películas Pero El anime siempre está Por eso el Z Así que Nos viene como anillo en dedo Nos pueden buscar En DeLorean Z Oficial En Instagram Que ahí vamos a subir Las novedades Y eso Muy bien ¿En Spotify también están O no están Algunos de los dos? Tanto Guille No, no, no En Spotify no Nico tampoco estás En Spotify ¿Cómo? Nico tampoco estás En Spotify Perdón Nico tampoco estás En Spotify De momento no No, muy bien Quizás en el futuro Si el destino de la música Lo quiere Muy bien Ambas bandas Lo pueden buscar A través de Instagram Le decimos DeLorean Z Y Artillería Argentina Oficial Acabamos de cerrar Las votaciones La pelota Qué nervios Se acabó Bueno Mil gracias Mil gracias A los dos Por participar A ambos Les digo Que si Tienen videos De sus bandas De fechas Como vamos a compartir Ahora la fecha De Dr. Tazo Y cuando estemos Un poco más cerca De la Comic Con Hora y media De programa Así que Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahora nos ponemos serios Entonces Bueno Se viene la parte Ay se lo sé Me siento Que más me Me cuesta Me siento Luli Fernández Ah ¿Cuál es Luli Fernández? La que conducía Porque usted sería O quiere ser Luli Fernández Y Le conducía Bailando Luli Fernández No Laurita Fernández La novia La que se garchaba Jope ¿No? Y Cabrén también Bueno Mucha gente Cabrén se garchó A mucha gente A mucha gente ¿No? Sí Es verdad ¿Tu hermana? ¿Su hermana? No 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 Mentira Hubiese querido Me imagino Lo vi a Cabrén una vez Es petizo ¿No? Chiquitito Sí Lo vi con la China Suárez Chiquitito Pero algo debe tener La China Suárez Una bomba Y tiene varios hijos Sí La batalla de las guitarras Qué comentario más chirulo Y tiene varios hijos No Está bien Lo que quería decir Es que tiene un muy buen Lo move Digamos Tuvo muchos hijos Que bueno A veces El físico no queda igual ¿No? Igual se los crían Las bucantes No No Bueno Pero el físico no Claro Vamos a anunciar El ganador De la batalla De las guitarras Hemos cerrado la votación En arroba Sin rótulo de radio Ya no se puede Votar más Sí De esta segunda Batalla De este 2021 Esto No es que es el ganador final Esto sigue Continúa Sigue Continúa Los chicos han participado En tres backing tracks Van seis Porque es la segunda ronda De los dos Muy bien Mucho talento Los dos La verdad que Mejor no pudo haber salido Este episodio De las batallas De las guitarras ¿Están conformes Con el resultado final? Digamos Quien gane o no Digamos Ya que lo escucharon Ya lo vieron Todo Quisio Sí La verdad que Esto es un espacio Muy copado Para nosotros Los guitarristas Está buenísimo Los desafíos Por ejemplo Por ejemplo De Imaging Como lo dije antes Está bueno Está bueno Gane o pierda Estoy contento igual No importa Muy bien Es el pelito competitivo Gracias Ahí con la gorra De la suerte Nico Sí Bastante peleado La verdad Sinceramente Hubo un momento Que yo a mi rival No lo conocía Y cuando vi Que subieron Una pequeña historia Dije Es un rival Duro y difícil Pero nada Me alegra Al menos Poder Haber estado A la altura Y nada Creo que Me voy conforme Dentro de todo No se despida Porque todavía No se sabe Todavía no sabemos Muchas gracias En serio a los dos Espero que se Bueno Que se empiecen a seguir Empiecen a ver Que hace uno Con el otro Porque bueno Entre todos Hay que unirnos Una comunidad Cuando se pueda Haremos una gran fiesta Entre todos los guitarristas Obviamente Con el Y yo voy a cantar No van a tomar Con la iglesia Acá Que me importa Cuatro copas de masa ¿Sabes qué? No, no, no Es todo guitarra No, bueno El ganador De la batalla De las guitarras En esta Segunda parte En los octavos de final En este 2021 Que nos agarró Porque recordemos Que la batalla Empezó en el 2020 Así es Nico Pineda Contra Guille Ibarra Guille DeLorean Una batalla Muy reñida Podríamos decir Que fue la batalla De la Les Paul Contra la Stratocaster Ajá Legendaria batalla Cada uno Con su estilo Tanto visual Como Como musical ¿No? Muy bueno Porque cada uno Tiene un estilo Visiblemente Marcado ¿No? Y además De cada uno Muy bien los dos Los dos muy compados Son dos grandes Son dos guitarras Giro Podríamos decir No es que Están tocando la viola No vamos a tener que Hacer las remeras Con las caras de ellos Podríamos decir Que era un Ninguit Mastin Contra Slash Si queremos Si me permitís Volar Se lo permito Se lo permito Pero solo por esta vez El ganador De la batalla De las guitarras Sí Con el 51% De los votos Papá Ahí eh Ahí va 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 Ahí segunda vuelta Por favor El ganador De la batalla De las guitarras Qué nervios De frecuencia 106 Por sin rótulo radio Entre Nicotina Ok Y Guille Y en bajo DeLorean Ah pero Muy muy parejo Es difícil Marcelo Qué nervios Soy como La nana feudal Bien fea El ganador De la batalla Sigo formando documentario Más chico Después me voy a tomar Un café Con Este Con Vario Chocopar Con Victoria Donda Con Vicky Que me dé un puestito El ganador De la batalla De las guitarras Es El ganador Más de otras 10 silo Viejo Dale Se quieren ir a comer La gente Tiene hambre Decilo El ganador Con el 51% De los votos Por la gloria De las guitarras El sabor Qué fuerte De Dios De los decinos Dale Víjate Cué El ganador Es De los decís La gran puta Guille DeLorean Felicitaciones Guille Acá tenemos La votación Que la vamos A compartir En Arroba Sin Votor Radio Ahí lo están Viendo Enfoque Ahí un poquito 51 contra 49 Ahí lo estamos Viendo Ahí se ve Para los Perdón Perdón En mi cara Bueno Ahí se bloqueó El celular Esta vez Lo voy a compartir En el stories La pueden ver Ahora Para que vean Que no hay No hay Tongo